Un poquillo de Road to Perfect ¡Uh! Este tiene más elo que yo ¡Diablo! Ese es top GM, ¿no? ¡Ay, Dios mío, tío! Que me va a jugar todo guarro, picha ¡No me la contes! Bueno, si veo que la partida se pone chunga Me quito la música Que solo llevo 10 vídeos, picha Ahí está el tío ¡Qué asco de skin, tío! Se veía súper raro ¿Qué tal es este matchup? Un culo para Hércules Creo que es Porque siempre se puede mantener a rango Si tiene suerte puede cortar el 1 Con el 2 Apolo contra Melech va muy bien en general Lo bueno es que tiene una ulti Que no sirve para absolutamente nada A ver si puedo ganar, tío Porque nos apetecería perder Tengo 27-39 de elo Hombre, a ver Llegar al 3.500 sin perder Puede ser una odisea, pero... Ah, por Dios ¡Gracias! Ha 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 ha! ¿Qué pasa? No sé si tiene el 2 subido Creo que no No, sí, claro Ah, tonto A casa Y esto me sirve para absolutamente nada Lo mismo que comentamos siempre El pavo ya ha salido Y yo me quedo aquí a uno de vida Pusheando la wave Y al pavo puede ir al red Tan tranquilo No tengo dinero para comprarme el trans Conclusión Conclusión Duel es una puta mierda Una mierda grande y gorda El cabrón se va a hacer el red Yo me tengo que hacer mi blue Suba nivel 5 Ulteo la wave Y puedo invadir Es una basura este modo de juego Pues claro Como te toqué un dual player Como este nota Que sabe que La first Importa una mierda El pavo no se desmoraliza No hay nada ¿Sabes? Bueno Ya sabía que había muerto Esto es una puta basura Esto es una puta basura Lo acabo de hacer No sirve para nada Hacer la first Me he dedicado a pusear Y ya Todas las waves Ya está Es que me he cansado ¿Para qué coño sirve? ¿Matar a alguien? Si te dan 100 de oro Si ya voy perdiendo en oro Tío Si voy perdiendo en oro Loco Es que de verdad Tío Ahora es como un golo Tío No para de repetírmelo Y lo sé Y lo sé Y lo sé Y lo sigo cometiendo El mismo error Otro rollo Tío ¿Tú me estás vacilando o qué? ¿Qué haces? ¿Por qué haces afuera? No vengas con ulti ¿No, cabrón? Si te subes la ulti a polo Antes de subir todas las habilidades Eres un poco tonto ¡Míralo! ¡Ahí venía el nota! Yo me estoy quedando locote Metería 5000 de vida al titán Y le subiría las defensas ¿Tú crees que ese es el problema? Las defensas y la vida del titán No habrán salido en la esquina, ¿no? Creo que sí Vamos a ver, piso A ver, piso Tío ¿No tienes otra cosa mejor que hacer, tío? Tío Se la pela, tío No se piensa que estoy haciendo un ambush Ni nada Lo hace el tirón Y a chuparla Bueno Vamos a ganar ventaja Voy a invadirle la cara Y ya está, me da a mí ¿Por qué no me da velocidad? Y ya está Y ya está No se puede jukear nada con ese ítem Ese ítem lo tiene que quitar el juego, tío ¿Cómo es posible que no pueda jukear ningún básico, tío? Me metí a la torre, tío Minuto 6 No voy a hacer ningún comentario al respecto Viene donde un tío sin defensa, tío En fin Ay Ay, Dios mío Encima se queda Encima vacilándome El DR solo me dura a mí, supongo, ¿no? Solo se lo comen los otros, ¿no? A mí me dura full, full zoom A mí el full es un baggage Mira esos players, tío Mira esos puto players Vaya players, tío Un escándalo De videojugadores La pereza, tío Que alguien me saque de aquí, hermano Que alguien me saque de aquí con los pies por delante Si puede ser Para no tener que jugar contra este tipo de gente más Por favor Eh, Julio, tío Pero si lo estás haciendo La gente está obligando Ya Ese es el problema Que es que encima lo hago porque quiero Glimpollas Ayú, quedate El DR no te pega cuando lo matas Tienes Cada vez que lo matas al pavo Te suelta como Un orbe Que te Que si le pegas un básico a la torre Te hace inmune Durante X segundos Hermano Es que Este tipo de gente, tío ¿Por qué no está en la cárcel? No sé No ¿Por qué no está en la cárcel? En la cárcel Hermano A ver Supongo que me da tiempo Va a quedar fácil Hoy debe ser que era el 2 No cae la torre, tío Joder Lo peor es que es streamer Tío, que Sí, con dos viewers, ¿no? Pero ¿Quién coño va a ver un gameplay como ese, cabrón? Ahí me están grabando, ¿no? Es broma, ¿no? Mejor el otro cubo del CCR Igual Pucha, saca un blink Solo me tengo que posicionar bien Bueno, a ver cuánto elo me suelta este pavo Si gano Porque también he ganado Pues espérate Espera y verás Si lo jones te va a ir, picha ¡Ah! Ok ¡Qué suerte, ¿no? Esa suerte nada tengo yo Encima el pavo me habrá ido a robar el blue ¡Míralo! Encima aquí yo Te cachondeo Para tonto Te acabo de humillar, hermano De una manera ¡Qué suerte, tío! ¿Qué suerte, tío? ¡Muera! 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 Porque me acaban de robar en la cara con S2 En fin Vamos a ver cuánto me suelta este pago Que me va a gustar Me va a gustar, por supuesto No me ha hecho ni quitarme la música, tío Hay gente en 1200 de elo Que me ha hecho quitarme la música para jugar una duel, tío ¿Un top GM? No Toma Más 100, qué rico, papá Más 100, qué rico, papá